Bueno, hoy tenemos a una persona con nosotros, Marco Antonio, y yo y él vamos a hablar sobre lo que está pasando ahorita en Barcelona, en España, en Cataluña, ¿verdad? ¿Cataluña? Ajá, y es Marco Antonio Martínez Bravo. Así es. Muy buenas noches, Mala, me da mucho gusto estar contigo compartiendo este espacio. Un saludo y un abrazo a todos, a todo el territorio, que pasen la mejor de las noches y espero que esta información sea de tu agrado y obviamente que tengan en cuenta lo grave que es tener un gobierno neoliberal como el que está ahorita gobernando en España, porque España está pasando por graves problemas por la situación de que la región de Cataluña, de Barcelona, ya tiene muchos años queriéndose independizar de España, pero el gobierno neoliberal no les quiere dar su libertad. Y lo que es el caso es que realmente está explotando a esta parte de España, como lo hacen todos los gobiernos neoliberales. Sí. Así es de que, obviamente que la gente ya está harta de esta situación y está haciendo manifestaciones, las cuales han sido reprimidas por la policía de forma muy, muy violenta. Así es. Y la verdad es que esto no debe de pasar en ninguna parte del mundo. Lo único que ellos querían era que se les aceptara hacer un referéndum para ver cuántos de los habitantes de esta región quieren la independencia y cuántos no. Si es mayoría la que dicen que no quieren la independencia, pues te dirían cómo están. Pero si la mayoría vota que quiere la independencia, mira, creo yo que lo mejor es hacerle caso a la población. ¿Tú qué opinas? Pues sí, exactamente. Y estoy viendo que no hemos empezado el video ahorita, pero el amigo Wilmer de Inti News fue el que nos dijo lo que estaba pasando allá, porque él está allí en Cataluña, Barcelona. Entonces estamos un poquito preocupados por él, ¿verdad? Yo tengo el canal AMLO Visión y Marco tiene, Antonio tiene un canal que se llama ¿cómo? Desde mi humilde punto de vista. Así es. Y entonces Wilmer tiene un programa que se llama Inti News y también él siempre está diciendo de la 4T y de que México y AMLO son como un ejemplo para ellos lo que puede ser, ¿verdad? Y yo también digo que para los americanos, para los de todo el mundo, AMLO es un ejemplo de lo que es un buen líder cuando una persona quiere ayudar a su gente. Y he estado observando las cosas que hace AMLO. Se me hace increíble que tanto amor que le tiene a su gente y que los está ayudando a los más pobres, a los más humildes. Y para mí es un orgullo que por fin tengamos un presidente que sea tan bueno, ¿verdad? Es un orgullo un presidente así. Pues claro, mira, yo veo que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que trae una doctrina realmente progresista de dimensión social y humanitaria y que sí, de verdad, es muy cierto lo que tú acabas de decir. Siente mucho amor por los compatriotas y siente mucho amor por este México tan hermoso que estuvo a punto de que lo hundieran en la peor de las miserias los gobiernos neoliberales. Pero afortunadamente Andrés Manuel con muchísimo trabajo lo ha estado sacando y lo va a sacar a flote bien. Porque ahorita ya México apunta como para que sea una potencia. Porque tiene la riqueza necesaria, lo único que tenía eran los malos gobiernos. Sí, pero mira, me tiene poquito preocupada de que ahorita el chapucero había puesto un programa de que están tratando un caso de Pemex donde unas personas están tratando de decir que Pemex les debe dinero porque había una corrupción y ellos tienen unos audios donde una persona que estaba encargado en Pemex estaba haciendo contrato para estafar. Entonces, pero lo están peleando el caso en los Estados Unidos, aunque esa gente es mexicana y están tratando de hacerlo de una manera de que los Estados Unidos después están queriendo exigir como mil millones de dólares contra Pemex. Entonces, o cien mil o algo, un número bien grande. Muchísima cantidad de dinero. Muchísima cantidad de dinero. Pero mira, Mara, eso afortunadamente está firmado por los gobiernos anteriores, específicamente por el estúpido de Peña Nieto. Y sí, es preocupante, pero no es determinante porque de una u otra forma, Andrés Manuel es un tipo mucho, muy inteligente. Y no debe el que en un juicio estos amigos nos puedan ganar porque la verdad es que si se hizo algo incorrecto a donde las empresas que firmaron, o sea, sabían que estaban haciendo algo incorrecto, obviamente aquí lo que va a prevalecer es la justicia. Y no importa que vayamos a juicios, de nivel internacional. Obviamente que nadie puede tener más razón que México porque lo están despojando de algo que es de los mexicanos. Así es, así es. Y están, lo que parece que lo que están tratando de hacer es de usar eso para tratar de controlar a México, quitándole el control de Pemex, o algo tiene que ver con el dinero internacional, o no sé, algo está pasando. Están tratando de hacer algo para enredar a México otra vez para que todavía tengamos que comprarle el petróleo a ellos y este... Sí, están haciendo hasta lo imposible por desestabilizar a la cuarta transformación. No lo van a lograr. Ojalá que no. Yo en los particulares, esta es una observación, ni el Burrolas, comandante Burrolas, porque aquí le digo yo, porque Burrolas es enaldecer a este tipo, el Burrolas, porque tiene más de un burro que Burrolas. Eso. Entonces que este amigo para mí lo que quiere hacer es preparar toda la gente que esté en contra de la cuarta transformación para dar un golpe al Estado. Y yo... Esta... Estaba... Precisamente por eso, precisamente... estamos teniendo un problema con tu audio un momentito que es la es en la parece que es problema de transmisión no es el micrófono ok pero a lo que acabas de decir no se oyó bien sí porque si hoy es recio que mira todos los programas que he hecho con wilmer tengo que ponerme el micrófono aquí para que no tenga problemas con el audio porque si lo dejo caído tengo problemas con el audio ok pues pero estaba funcionando bien hasta un momento pero si quieres ahora que pusiste la mano se dañó ok a ver baja la mano un momentito a ver si se compone en la luz ok a ver a puedes acercarlo con tu mano al lado para que no bloquee la luz así ajá ajá ok o ya lo ok ahí ok si ahí está bien entonces había un problema lo que acabas de decir no se oyó nada antes decía que yo siento que el expresidente burrolas el comandante burrolas yo para mí que es para mí el que se imagina esto está dentro de mi imaginación que lo que está haciendo y para por eso son tantos ataques a andrés manuel a la cuarta transformación porque están preparándose ellos para dar un golpe de estado y yo creo que andrés manuel ya lo vio venir por eso era tan importante el que el poder judicial realmente tomar a sus funciones como lo que debe de ser para hacer justicia porque mientras tuvieran ellos la balanza inclinada a su favor obviamente que tanto santiago nieto como el gobierno de méxico en general no podía actuar en contra de estas gentes ya ahorita el poder judicial ya no tiene la fuerza que tenía hace 10 días ya ahorita creo yo que si se va a hacer justicia porque por ejemplo a romero de chance el director del sindicato de petroleros por eso no le habían extendido ningún orden de aprehensión porque les queda en un orden orden de aprehensión y de qué sirve si le iban a dar un amparo entonces ahorita no habiendo quien le dé el amparo ya cuando salgan las órdenes de aprehensión van a ser efectivas y eso es muy importante como lo de rosario verdad atacando las cabezas bien obviamente les que les decomisen los bienes que se robaron no van a tener capital para estar financiando este tipo de movimientos porque inclusive todo lo que viene siendo el crimen organizado estar siendo patrocinado por salinas de votar y por cedillo por vos por calderón por peña nieto ellos si a lo mejor tienen dinero pero no tanto como el que se necesita como para hacer una revuelta así es así es bueno pues vamos a marco vamos a poner el am el vídeo que nos que nos mandó este wilmer es el nos mandó este enlace y mira se trata de la situación caótica y muy tensa que está en el centro de barcelona y voy a ponerla ese es el lo como como empieza perdón perdón vamos a bajarle a cambio entonces aquí en esta parte de la población y aquí están los o no ya estoy grabando ya estoy grabando nomás que quería a ver quiero que salga ok quiero que salga bien el vídeo aquí a ver este es aquí está este no es vídeo pero el que sigue es vídeo este es vídeo esto es lo que está pasando ahorita no quería que saliera todo esto en la parte de arriba este está saliendo partes del vídeo que no permíteme ah pues me deja que quite esto esto es lo que no quiero que salga ok ¿estás viendo allí? sí ok Quiero que esto baje Ok ¿Ves que está Muy tensa la cosa ya? Corrible Y hasta las mujeres Les pegan con los batones Sí, sí, sí No se miren Es una depresión brutal En contra de la población Sí Y ya están hartos Ya no aguantan una cosa más No, pues imagínate El Producto Interno Bruto De la región De Barcelona, de Cataluña Es la más alta de España Sí Y cómo van a estar conformes De esta región De estar sosteniendo El gobierno neoliberal Que quieren Obviamente que tienen que estar Incompones Sí Y mira Déjame subirle acá Para que veas el otro Voy a parar ese un momentito Vamos a ver Bueno, voy a dejar ese que toque Voy a tocar todos los que salen En este grupo Porque cada uno de esos Es un grupo De videos Yo sé Están los Son los basureros ¿Verdad? Tienen muchos fuegos Otra cosa que Tienen cerrados los aeropuertos Así es que si tenían planes De ir a España No se vayan a ir Porque no van a poder salir Pueden que estén Atrapados ahí En el aeropuerto Si es que los dejan El aeropuerto De Madrid Y el de Barcelona Los dos Los dos Ajá Pero si ya tenían planes Y se van a un lugar A parar Para antes de llegar Allá van a quedarse Atorados en alguna parte Así es Van a quedar A quedar varados Mira Ay pobrecita Parece que son balas ¿Verdad? Son Están tirando balas De goma Pero suena Las balas Suenan igual Que fueran De las normales Con las mismas armas Nada más Que en vez de plomo Es goma ¿Verdad? O iguana Hace mucho daño No matan Pero hacen mucho daño De hecho Creo que ya dejaron Sigo a una persona Bueno Le sacaron un mojo Sí Esto es lo que está pasando Ahorita en Barcelona No me imagino Que esto esté sucediendo En un país Que se supone Que es primermundista En Europa Estamos en el siglo XXI Si lo único que querían ellos Era que respetaran El referendo De pagar Si ya la gente Está harta De pertenecer A ese gobierno Y se quieren independizar Pues no veo Por qué los tengan Que detener Por la fuerza Ya Y mira Este Vamos a ver Este Este de acá Es muchísima gente La que está inconforme Muchísima Parece que dije Que leí Que eran 40 mil Bueno Los manifestantes Pero sin conformes Deben de ser Muchísimas más Así es Estos videos Son lo que estaba pasando Hoy En la tarde Empezó ayer ¿Verdad? Que cerraron El aeropuerto Ayer En la tarde O en la mañana No sé qué hora Exactamente Empezó En las protestas Pero sí Ayer empezaron Las protestas Con el cierre De los dos aeropuertos Pero se continuaron Todas las noches Todo el día De hoy Ya a esta hora En España Ya ahorita Deben de ser algo así Como las 4 o 5 de la mañana De allá Pobrecito Wilmer Esto pasó a las 7 o 8 de la noche De allá Por eso no me contesta Wilmer Ahorita está dormido Está bien dormido Va a decir Oye ¿Quién me está llamando A las 4 de la mañana? Sí pues Mira Mira Qué terrible Qué terrible La verdad Es horrible Es horrible Y pues Es una Cosa que Da pena pues Que estén pasando Estos momentos Allá Lo voy a quitar De El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé Cambiando en México ¿Verdad? Porque Tenemos la inmensa Suerte De que no Haya ganado Ni el PRI Ni el PAN Cualquiera de esos Dos partidos Que hubiera ganado Ahorita estaríamos Peor Peor que lo que está En Honduras Y peor que lo que está Pasando En Cataluña Eso puede estarlo Por seguro Y ahorita Que no hay problemas En México Realmente Graves El Fondo Monetario Internacional Está viendo la forma De desestabilizar Al gobierno Y obviamente Que no están Nada conformes Con lo que está Pasando Porque Para empezar No se ha Comprado deuda Y eso significa Mucho para ellos ¿Por qué? Porque ellos ganan De los intereses Y al no contratar deuda Obviamente Que van a dejar De ganar ese dinero Y eso Los tiene inconformes Por eso Es por lo que Las calificadoras Nos están calificando Que con un crecimiento Que ya no va a ser El 5 Ahora va a ser El punto El 5 Que va a ser El punto 2% De crecimiento Están locos Hombre Es pura mentira En decenios anteriores Que todo el dinero Que pedía prestado De Salinas De Gortar Y todos ellos Que se endeudaban Todo ese dinero Se lo emforzaban Iba a parar A un banco De Suiza O a un banco De las Islas Caimán Y según ellos Y según ellos Si había crecimiento Pero ahorita Ok Sin deuda externa Sin contratar Más deuda Pero todo el dinero Que entra Por concepto De impuestos Y lo que se está Decomisando Todo ese dinero Está quedando En manos De los mexicanos Forzosamente Tiene que haber Crecimiento Además Toda La iniciativa Privada Que está Invitiendo En México Tanto la extranjera Como la nacional Tiene que provocar Crecimiento Forzoso Ajá Así es Y Y lo Lo que pasa Que Que Tienen miedo Porque tienen miedo Porque Ahora las cosas Están Ya no se les están Haciendo tan fácil Este Estaba diciendo El señor Este Me gusta oír Mucho al señor Casinelli Y estaba diciendo Que Que AMLO Les está dando Les está enseñando El humanismo Y que a la gente De De La rica Esa que está Interesado en el dinero Solamente Los que Los que Como dijo El Monetario Del Mundial Algo así Los que están Controlando el dinero Creo que es ahí En Inglaterra ¿No? Los británicos Que están Controlando el dinero Este El mundo Monetario Internacional Esa es la palabra Que no me quede Deja llegar Este Que Que están Controlando El dinero Y no les gusta Que Que vean a la gente Como personas Humanas Que tienen Derechos Que tienen Vidas Que tienen Amor Que tienen Hijos Que tienen Necesidades Y quereres Y que somos Humanos Todos Y que ellos Nos quieren Tratar como Como algo Que no Que no Tiene Valor Que no Tiene Sentido Que Que solo Para que ellos Le saquen Ganancia ¿No? Pues Por desgracia Así es Definitivamente Ellos han de Pensar Que nunca Van a morir Que van a Vivir Eternamente Que el dinero Que ellos Están Robando Les va a Durar Por un Millón De años O que si Se llegan A morir Van a Poder Llegar Al cielo Y con Ese Dinero Comprarse Un buen Espacio Allí En el Cielo Y yo Creo Pues No tengo Idea Lo que Estepa En los Cerebros De sus Amigos Porque yo Ya estoy Convencido Que El DNA De ellos Es diferente Al DNA De la De toda La demás Población Porque Nosotros Creo Yo Que el Color De nuestra Materia Que tenemos En el Cerebro Es Gris Y el De ellos Estoy Convencido Que su Materia Es café Si Si No tiene Materia Gris Tiene Materia Café En el Cerebro Ok Pues Casi Casi Puedo Yo Yo Creo Que Tienes Razón Algo Está Mal Con El Color De su Materia Gris O Bueno La Materia Que se Supone Que tiene Que Ser Gris En el Cerebro Es Café Te lo Puedo Asegurar Que Es Café El Día Que Uno De ellos Se Descalable Va A Ver Como En vez De agarrar Una gasa Van a agarrar Papel De baño Oh my god Cochino Para limpiar De la descalabra Ah Ok Ay Agarré La onda Ok Tienes Razón Aunque Si Tienes Razón Bueno Pues Si Pero Mira La La cosa Es que La verdad De Todo esto Que está Pasando Que De veras Es Una pena Pues Lo que Está Pasando En Barcelona Y También Este En Ecuador Verdad Estuvo Pasando Algo Parecido En Ecuador También Está Terrible En La situación Pero Que es Culpa De los Gobiernos neoliberales Imagínate En Ecuador Subir De la Noche A La Mañana El Precio De la Gasolina Un 120% Wow Disminuir Los salarios Mínimos Oye Pues Que Es Lo Que Quiere El Idiota De Lenin Moreno Que Se Mueran De Hambre ¿Cómo Es Posible Que Piense El Que No Va Afectar El Alza De La Gasolina Con Con Que Se Mueven Los Alimentos Obviamente Vehículos Y Al Subir La Gasolina Tan Desproporcionadamente Van a Salir Mucho Más Caros Los Alimentos Y Todavía No Contento Con Los Quiere Bajar El Sueldo Están Malos Gobiernos No Tienen Fondo Ya No Se Llenan Con Nada Forzosamente Mientras Más Quieren Más Quieren Y No Sé Para Qué Es Que Nos Tenemos Que Sacarlos Del Poder Porque Está Mal Lo Que Están Haciendo Dígate Mara Que Tienes Razón Y Además Una Forma En Que Vean La Unión Que Existe Ya En El Mundo Es Precisamente El Hacer Programas De Estos A Donde Les Demostremos Nuestro Apoyo A Estos Compatriotas Del Mundo Son Nuestros Hermanos Hermanos Latinos Hermanos Entonces Que Sepan Que Cuentan Con Nuestro Apoyo Un Apoyo Moral Pero Créeme Que En Ocasiones El Apoyo Moral Cuenta Mucho Elevar Una Oración Pedirle A Nuestro Padre Dios Que Se Mejore La Situación En La Que Están Atravesando Creo Yo Que Es La Mejor Gorman Como Podemos Ayudar Si Y Una Cosa Que También Dijo El Señor Casenelli Este Hoy Que Estaba Oyéndolo Estaba Diciendo Que Que Ambro Le había Regresado A la Gente Eso De De Sentirse Como No Menospreciado Como A Valorarse A sí Mismo ¿Verdad? Porque Regresó La autoestima Efectivamente Tiene Mucha Razón Ya Ya Estábamos Muy Desilusionados Muy Decepcionados Ya Nos daban Lo mismo Ya Lo que nos Dijeran Nos daban Lo mismo Si Es que No Lo creíamos El dólar A 50 Pues Si Hombre Que Suba A 100 Da lo Mismo Total Como Quiera Que Sea Algo Hemos De Comer Y Nos Estábamos Conformando No Y Ahorita Está Muy Politizada La La Población De México Está Muy Politizada Y Va Ser Imposible Que Puedan Regresar Los Gobiernos Neoliberales A México Por alguna Buena Noticia No sé Si sepas Pero Andrés Manuel Va Ya Seguro Por lo menos Va a ser Un gobierno De Andrés Manuel De 12 13 O 14 Años Bueno Con los Años Que está Haciendo Trabajando Doble Turno Si Claro Con Si Trabaja Más De 16 Hora Diarias Y Sábados Y Domingos Ya Que quiere Decir Se va a gobernar Por más De 12 13 14 Años Yo Digo Se termina En el 2024 No importa El gobernó Por 14 Años Pues Mira Yo Digo Yo estaba Haciendo la Matemática Es un Sexeño ¿Verdad? Entonces Los dos Días Trabaja 16 Hora Son como Cuatro Días ¿Verdad? De trabajo Porque la gente Trabaja 8 horas Él trabaja 16 Los Los días De semana Fin de semana Los sábados Y domingos Los fin de semana También Entonces Así es Entonces Si doble turno Toda la semana Los cinco días Y doble turno Los cuatro días Digo Los dos días Que se hacen cuatro Entonces Ya vamos A Nos trabajando Sábado y domingo No se hacen cuatro Se hacen ocho Oh sí Sí Porque está trabajando Doble turno Y Sencillo Es doble Doble Es doble Es el cuadro Ya 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 Son ocho días Más Por los Puros dos días Que trabajas Ya Por el mes Sí Por el mes Sí Así es Ya O sea que un mes Él lo está convirtiendo Algo así Como en Como en noventa y tantos días Ajá Ya Así es Yo eso Ya había hecho la cuenta Dije Pues en realidad Va a trabajar Digo Va a ser seis años Pero los va a ser Como más bien Como Van a ser como Quince Diecisiete Por ahí Porque no le va a llegar Al triple Pero Al Al Poquito más Como al Setenta por ciento ¿Verdad? Ya Pero mira Como quiera que sea Ya se empiezan a ver resultados Digan lo que digan Con los problemas Que le quieran poner Mira No sé si tú hayas visto Eh Las caricaturas Del Coyote Y el Correcaminos Sí, sí Ya Guay Imagínate tú Ajá Que el Correcaminos Es El licenciado Andrés Manuel López Obrador Ok El Coyote Es La oposición Ah Y Las empresas Acme Son los medios De comunicación Chayotero Ah, sí, sí Dime Una caricatura En la que Haya ganado El Coyote Una Ni una Pues igual Ni una sola vez Van a ganar Yo le voy a aconsejar Al Coyote Que lo que debe de hacer Es levantarle una demanda A las empresas Acme Porque No son efectivos Sus inventos No le han funcionado Ni le van a funcionar O sea Con esa tranquilidad Podemos estar Nosotros El Coyote Nunca va a atrapar Al Correcaminos Eso es Eso es Me encanta Me encanta la idea Ya Está perfecto Bueno Este Bueno La vamos a cortar Porque no la vamos a hacer Muy larga Después no van a querer ver La ven Bueno Señoras y señores Me dio gusto Estar con ustedes De mi padre Dios los colme De bendiciones Los que vean Este video Espero que la pase A gusto Por favor Suscríbanse A mi canal Desde mi Desde mi humilde Punto de vista Marco Antonio Martín De frago Y yo también Voy a recomendar Que se suscriban Muchos 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 Suscriptores Al tuyo Mara Porque eres una De las youtubers Que más No va Mis felicitaciones Y gracias Que pasen La mejor de las noches Que mi padre Dios los colme De bendiciones Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches